...del radar inglés al Fondo Monetario Internacional Norteamericano, Inglés y Anglosajón. Está Horacio, Robel, ¿estás en línea? Te escucho perfectamente, Daría, y también escuché la minuciosa excepción que hizo de Tierra de Fuego, Carlos. Bueno, ¿qué nos podés decir del acuerdo, entre comillas, con el Fondo Monetario Internacional del Ministro de Economía argentino? En primer lugar, lo que hay que decir es que, claro, que el acuerdo ya estaba. Fue un acuerdo que, inclusive, está arrepentado por ley, que hizo el gobierno a principios del año 2022. Y hizo el gobierno por ley a principios del 2022, y que se vino cumpliendo hasta junio del 2023, en que no se pudo cumplir porque la sequía impidió que se entran las reservas internacionales y que se le pudiera pagar la cuota de capital. Ellos lo que hicieron fue cobrarnos la cuota de capital igual. El gobierno tuvo que recurrir a los últimos textos que le quedaban y a pedirle un FAP a China, y con eso juntó los 2.700 millones de dólares, con el préstamo de 1.000 millones de China, y los 1.700 millones de dólares de textos y pagar la cuota. Ahora, lo que hicieron ellos es recalibrar. Recalibrar es que aceptaron que nosotros por la sequía no pudimos cumplir con la meta de crecimiento de las reservas internacionales, y tampoco pudimos cumplir con el déficit fiscal y con la emisión monetaria, que son los tres límites que nos ponen. Aceptaron que la sequía no permitió cobrar, pero no es que no mejoró la situación. La recalibraron, o sea, nos volvieron a poner metas exigentes para el resto del año. Me refiero claramente a las reservas internacionales. Nosotros tenemos reservas negativas. La prueba está que tuvimos que pedirle plata a China para pagar la vez pasada. Y ahora, como este crédito que ellos aceptan, ellos nos devuelven la plata y nos adelantan la cuota de septiembre, ingresan 7.500 millones de dólares entre el 17 y el 21 de agosto. Y las PASO son el 13 de agosto. O sea que, con esto quiero decir dos cosas. Primero quiero decir que aceptaron el Weiber, pero nos fueron a imponer una meta muy severa de acrecentamiento a las reservas internacionales. En vez de ser 4.000 millones de dólares que estaban estipulados, nos bajaron 1.000 y hay que acrecentar 3.000 millones de dólares y tenemos reservas negativas. Le damos plata a China. O sea que la plata que nos dan ellos ahora, nos sirve para pagarle a ellos, pagar los intereses y pagarle a China la plata que les pedimos que damos. Porque inclusive, como el crédito nos están dando del 17 al 21 de noviembre, y ahora hay que pagar, hoy se pagaron 2.600 millones de dólares de intereses. Y mañana, entre mañana y pasado, en agosto, ya se pagaron nuevamente intereses. El presidente del Banco Central dijo que lo va a rescalonar, pero que lo va a pagar ante las PASO. Esa plata la tenemos que pedir a China e incluso hay 1.000 millones de dólares que nos da la CAF, la Corporación Andina de Fomento, que es para hacer obra pública, pero la CAF aceptó que por unos días se utilice esa plata hasta que el Fondo Monetario Internacional nos dé los 7.500 millones de dólares y que con esa plata reintegremos la plata a la CAF. O sea, demitiendo un santo para vestir a otro, y esto es lo segundo que quiero decir, todo porque el Fondo Monetario Internacional no confía en lo que le dice Sergio Massa, de que él va a reaccionar, que va a llevar adelante los votos a Cristina Parán de Kingdom y que va a ser el presidente de la República. Como no confían en que lo que le dice Massa sea cierto y que las PASO lo dé, si no como vencedor, por lo menos como un candidato potable a ser presidente de la República, como candidato potencial para ser presidente de la República, él Pondre lo tiene agarrado y con él a todos nosotros, diciendo, bueno, yo tengo la plata, pero después las PASO. Después las PASO le va a dar la plata, pero si la elección de Massa es un plasco, nadie puede tener acá una suba del valor del dólar, nadie puede tenerlo, porque los grandes operadores ahí sí van a jugar al revés de lo que han hecho hasta ahora, que se han mantenido la expectativa, no han jugado fuerte en contra del gobierno, si más que no es el candidato, van a tratar de asegurarse en dólares y la vamos a pasar peor todos. Estamos complicados, Horacio. ¿Y quién está proponiendo algo para salir de esta situación? Mirá, la propuesta, el Senado Parrile tiene, yo le hemos hablado contigo a la vez, el Senado Parrile tiene un proyecto de ley que tiene sanción del Senado, que tiene un dictamen favorable de las comisiones de legislación general de presupuestos y hacienda de ejecutados que trató el tema, no se pide investigar la deuda, porque estamos hablando de pagar una deuda que no se investigó. Lo hemos hablado contigo miles de veces, ¿cómo puede ser que el fondo de petra argentina 44.599 millones de dólares, 44.599 millones de dólares y desaparezca? Si voy a decir, se construyó un millón de viviendas, no se compró un ladrillo. Desapareció esa plata y lo primero que tengo que hacer es investigar a dónde fue esa plata. Para mí el caso más flagrante, ya que estamos con el tema de ahora, es la familia Eskenazi. La familia Eskenazi, los compicos mismos de la familia Eskenazi, comenzando por su patriarca, por Enrique Eskenazi, que compró 40 millones de dólares. El resto de la familia, los hijos y los hermanos, compró en total 103 millones de dólares. 103 millones de dólares, sin embargo, no dudaron en vender por 16 millones de dólares el juicio que tenían contra el IPF, porque el IPF, cuando compró el 51% de Resol, y según el artículo 7 de la Carta Orgánica del IPF, tenía que haberle ofrecido lo mismo al resto de los accionistas. Como no hizo esto, le hicieron un juicio, pero resulta que ese juicio ahora, como son todos los juicios en Estados Unidos, se agranda por gastos judiciales, punitorios, intereses exorbitantes, etcétera, no serían menos de 5.000 millones de dólares que tendría que pagar la Argentina. El causante de todo esto, o sea, Manrique Eskenazi, él y toda su familia compraron 103 millones de dólares, y estoy seguro que no están declarados en su declaración jurada de impuestos. Estoy convencido de eso. No están declarados en su declaración jurada de impuestos. Que presenten públicamente este hombre que atenta contra los intereses de la República, que nos hace pagar a todos los argentinos 5.000 millones de dólares, porque ni siquiera enjuicio a la empresa, enjuicio al gobierno argentino, tenga sin... que haya comprado 102 millones de dólares y no sabemos si realmente tenía la plata para comprarlo. Que diga que demuestre que pagó impuestos correspondientes a esos 102 millones de dólares. Estoy seguro que ninguno de ellos lo cumplió. Y encima tienen 4 bancos que controlan. Controlan los hijos ahora. Que son el Banco de la Provincia de Antarrío, el Banco de la Provincia de San Juan, el Banco de la Provincia de Santa Fe, y el Banco de Santa Cruz. Y los 4 bancos, hacen los 4 bancos hasta la misma prédica de creadora que hacen los demás bancos. Captan depósitos, pero no para prestar. El grueso de depósitos, más del 80% de los depósitos, se los prestan al Estado a altas tasas de interés. Viven de la teta del Estado. Son los verdaderos planeros de la Argentina y sin embargo son ciudadanos importantes. Horacio, a Macri le dieron 44.599 millones de dólares, ¿no es cierto? Sí. Nosotros hemos pagado intereses desde el que nos dieron esa plata hasta ahora y hemos venido pagando intereses. Incluso... Y también aportamos 4.000 millones de dólares de capital, en este momento son 40.000 millones. ¿4.000 millones? Hay una cuenta de cuánto debemos y de cuánto pagamos y en cuánto se incrementó esa deuda, para no hablar de otras deudas, de esta. ¿Cuánto pagamos y en cuánto se incrementó la deuda? Mirá, ese dato te lo tendría que hacer. Pero yo te digo, la deuda de capital le pagamos unos 4.000 millones de dólares porque la deuda ahora es 40.600 millones. Se le pagó casi 4.000 millones de dólares de capital. Pero intereses, claro, lo que pasa es que los intereses cuando comenzó el pago era una tasa de interés, pero después la tasa de interés internacional subió y en este momento el FMI nos cobra una tasa del 9,39% anual de interés. Te hago el cálculo y te lo doy, pero te digo que sí, debe ser un pangote de plata a lo que se le ha pagado de intereses, sobre todo en este último seis meses al FMI por la suba permanente de la tasa de interés internacional. A ver si hago bien la cuenta. Si nosotros debíamos, vamos a redondear 44.600 porque un millón de dólares vamos a dejarlo con tantos millones, 44.600 millones más 4.000 que Ah, nosotros le pagamos a ellos. Claro, nosotros le pagamos capital 4.000 y le pagamos los intereses, lo que pasa los intereses fueron acrecentándose a medida que la reserva penal de Estados Unidos aumenta la tasa de interés. O sea que le deberíamos... La sentencia era del 3,5% y la sentencia está al 9,39. Hay que hacer el cálculo que le van a decir unos cuantos miles de millones de dólares que hemos pagado de interés. Pero de capital le debemos 40.000 ahora, 40.000... 40.000 No, yo había hecho mal la cuenta. Pero estamos pagando de las tasas de interés más altas del mundo. La masa... Al que le cobra la tasa más alta somos nosotros. Después a Egipto, los principales deudores, ellos lo tienen como riesgo país. Cuando más le debes, más tasas te cobran. Bueno, bueno Horacio, ¿algo más para la audiencia de todos los fuegos? Sí, lo que quiero decir es que este es un... es una cosa de nunca acabar. Hay que sorprender el pago del Fondo Monetario Internacional. El gobierno firmó un acuerdo en que va a aumentar las reservas internacionales este año entre mil millones de dólares que no está viendo. El gobierno sabe que no lo puede cumplir y el Fondo también sabe que no lo puede cumplir. Lo firmaron para decir no cumplieron otra vez OPA. Entonces nos van a pedir la letra chica nunca la sabemos. Acá, según el comunicado del Fondo Monetario Internacional, la letra chica dice que, pero no saben qué magnitud, que hay que reducir los salarios de empleo público. Que hay que reducir el subsidio de la energía. Que hay que aumentar la tasa de interés. Que se deben disminuir las transferencias en las provincias y que se debe focalizar la asistencia a las poblaciones que realmente no necesitan cuando tenemos más del 40% de la población bajo la línea de pobreza. Lo dice el comentado del Fondo en términos genéricos. No sabemos qué porcentaje están hablando. Pero bueno, ya en el mismo comunicado del Fondo reconoce que hay que hacer estas severas medidas de autoridad fiscal en contra de la población. Y devaluar el peso figura explícitamente o eso va por fuera. No, pero reconocen que la medida de dar un dólar preferencial para el maíz y cobrar impuestos que es como una elaboración fiscal porque si vos cobras impuestos a la importación también se beneficia al pico pero el precio del dólar aumenta. Aumenta un 25% que lo que aumenta es la tasa del impuesto al país. O sea, aumentás el valor del dólar por la importación. Aunque el Estado recupere una parte pero aumentás el valor del dólar. Y además al dar un dólar al maíz preferencial de 340 pesos te encarece todo el circuito del maíz que es la alimentación de las aves del cerdo. O sea, va a haber un encarecimiento de los alimentos porque vos le dís tu dólar preferencial para que importe maíz. Bueno, Horacio, el panorama no es alentador. Nos vemos la semana que viene con tu columna de todos los lunes. Horacio Robelli que te queremos, Horacio, pese a que nos traes malas noticias. Muchas gracias, Daniel. Saludos a vos y a todos los amigos de la radio. No, 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 no